Agustín, mi amor. Pienso en hace unos años y recuerdo que jamás me costó imaginarme el verme casado. Nunca fue difícil visualizarme teniendo una familia, pues fue algo que siempre ardió en mi corazón. Y cuando conocí a Dios, ese deseo creció mucho más en mí y empecé a orar por mi esposa. Pero Dios, que es tan bueno, hoy me permite tener frente a mí a la mujer más hermosa que he conocido. Estoy mirando los ojos más lindos. ¡Madres! Que nunca antes había visto. ¡Guau! Lo hicimos, mi amor. Acá estamos y no pudiese estar más feliz. Hoy, en este día tan especial, ante la presencia de Dios, nuestra familia y amigos, quiero compartir con vos estos votos que representan el amor y la gratitud que siento por cada momento que hemos compartido juntos y por todos los momentos que aún están por venir. Primero, le doy gracias a Dios todos los días por haberme regalado una segunda oportunidad. Estoy enamorado de la sonrisa, el cuerpo, las manos y la cara de la que Dios puso en mi camino para cuidarla por el resto de mi vida. Una oportunidad para poder conocer de Él y que a través de Él fue que yo te conocía a vos. Desde el momento en que nuestros caminos se cruzaron como pareja, supe que era una oración no solo escuchada, sino también respondida. Una bendición que Diosito había preparado especialmente para mí. Pensaba en los próximos 10 años y te veía conmigo. Pensaba en hijos y te veía siendo mamá. Pensaba en viajes y te veía en la silla del lado. Pensaba en iglesia y te veía alabando. Pensaba en la casa de mis sueños y te veía bailando y conmigo. Definitivamente, qué benditos son los planes de Dios. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, ¿verdad? ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué hermosa! ¡Ah, preciosa! ¡Uy! ¡Una vueltita! Muy bien, muy bien. Te damos gracias, Señor, porque llegó este día, Dios. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque cumples, Dios. Hoy unimos nuestros corazones como esposos, Señor, y te pedimos que estés tú presente de ahora en adelante. Hoy te entrego nuestro matrimonio, te entrego nuestro momento, Señor, que podamos divertirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Prometo nunca olvidar que este es un amor para toda la vida. Me comprometo a amarte, a ser paciente, a valorarte y a entenderte. Prometo cuidarte, respetarte y apoyarte en todas tus metas y tus sueños. Prometo amarte no solo en los días felices, sino también en los difíciles. Y recordarte que nuestro amor es más grande que cualquier desafío que nos enfrentemos. Prometo no irme de casa a trabajar sin darte un beso. Prometo hacerte reír, cantar y hacerte canciones. Prometo no dejar de bailar contigo. Me comprometo a trabajar en mí para darte un buen amigo, un buen esposo y un buen papá para nuestros hijos. Estoy emocionada por una nueva aventura y cada día que pasaremos construyendo una familia llena de amor, respeto y fe. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Aparte de comprometerme contigo, hoy también me comprometo con Dios a cumplir todo esto que acabo de decir, porque realmente veo toda mi vida a tu lado. Te amo con todo mi corazón. Alejandro y Agustina, delante del Señor Jesús y de esta nube de testigos, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. Puedes besar a tu esposa. ост João y Martina. He sefa de velocidad a nieve para Dios y Agustina, ¡Gracias!